Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó Mete sus maletas Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas ¡Rápido, más rápido! Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Trae su equipaje, al conductor llama Abriendo el capó, abriendo el capó Mete sus maletas, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros Cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa El conductor se marcha, saca las maletas Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz Hipopótamo, pre 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 Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus pequeñas orejas vienes tú también Con sus pequeñas orejas vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus pequeñas orejas vienes tú también Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz Hipopótamo, pre 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 Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Y con su pequeña cola vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Y con su pequeña cola vienes tú también Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz Hipopótamo feliz Hipopótamo, pre 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 Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Mira al hipopótamo saltando Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Pata izquierda y derecha por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás Con sus diminutos ojos vienes tú también Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, que ricas ñam Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, que ricas ñam Roja y brillante, de una planta colgante Y me llaman fresa, pequeña y deliciosa Aquí Mr. Banana, los monos me adoran Quita mi piel primero y córtame en trozos Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, que ricas ñam Soy la loca naranja, saltando y bailando El sol me hará más dulce, sin él estoy amarga Aranda no me llamo, me voy de aventuras Soy azul por fuera y rosita por dentro Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, que ricas ñam Son tan nutritivas y tan deliciosas Frutas para todos, plantas comestibles Te harán más fuerte, come ñam, ñam, ñam Frescas ensaladas, que ricas ñam Nino, 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 E Ahí vienen los bomberos a parar el fuego Ahí vienen los bomberos, la mejor brigada Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor, yo me haré bombero Porque soy valiente y también muy fuerte Nino, 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 E Nino, 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 E Ellos no temen al fuego y ayudan a todos, rápido por la escalera solucionan todo Cuando sea mayor yo me haré bombero, porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor yo me haré bombero, porque soy valiente y también muy fuerte Los bomberos apagan fuego y ayudan a los gatitos, los mejores y hay peligro cuando los necesites Cuando sea mayor yo me haré bombero, porque soy valiente y también muy fuerte Cuando sea mayor yo me haré bombero, porque soy valiente y también muy fuerte Nino Nino Nino, Nino 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 Con su cola de color, la vaca múa, y las manchas en su piel, la vaca múa, y herva fresca comerá, la vaca múa, y algo claro quedará, la vaca múa. La leche que buena está, en cualquier hora y lugar, tanto que me hace silbar, la mejor leche, la mejor leche, leche blanca te darán, la vaca múa, la más fresca que verás, la vaca múa. Blanco y negro es su color, la vaca múa, y no lo puedes negar, la vaca múa, la leche que buena está, en cualquier hora y lugar, tanto que me hace silbar, la mejor leche, la mejor leche. La vaca múa, múa, múa. La vaca múa, múa. La mejor leche. La mejor leche. La mejor leche La mejor leche Ahora son cuatro Cuatro patos van Cuac, 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 cuac Otro patito va Cuac, cuac, cuac Ahora son cinco Cinco patos saltan Flotan río abajo Cinco patos saltan Hop, hop, hop Cinco patos saltan Flotan río abajo Cinco patos saltan Hop, hop, hop Cinco patos van Cuac, 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 cuac Ahora son seis, seis patitos van cua, 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 otro patito va cua, 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 ahora son siete, siete patitos van cua, 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 otro patito va cua, 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 ahora son ocho, ocho patitos van cua, 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 cua. Cuá, 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 cuá Otro patito va cuá, cuá, cuá Ahora son nueve Nueve patos saltan, flotan río abajo Nueve patos saltan, hop, hop, hop Nueve patos saltan, flotan río abajo Nueve patos saltan, hop, hop, hop La abejita soy, tan ocupada estoy La abejita soy, tan ocupada estoy Bailo por los campos, mirando las flores Hago mi trabajo, recogiendo el polen La abejita soy, tan ocupada estoy La miel es mi tesoro, la hago con decoro Na 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 Hago mi trabajo, recogiendo el polen Na 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 La abejita soy, tan ocupada estoy La abejita soy, tan ocupada estoy